El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente está desarrollando jornadas de educación y sensibilización en las escuelas dominicanas para la protección, el buen trato y el respeto de los derechos de los adultos mayores. Durante todo este mes de septiembre se impartieron charlas y conferencias en los colegios San Pedro Apóstol, Liceo República de Cuba, Colegio Evangelico Ovidio Vicioso y Centro de Desarrollo Integral, entre otros. Nuestros abuelos y abuelas les gusta, les agrada, se sienten felices cuando son atendidos y cuidados por sus nietos y nietas o por los muchachos del barrio y de la comunidad, se sienten distinguidos, se sienten amados. Estas declaraciones fueron dadas en el marco de la realización de actividades con motivo a la celebración del Día Internacional del Adulto Mayor.